Obra del escultor yucateco Humberto Peraza y Ojeda, la estatua de Pedro Infante, ubicada en el sur de la ciudad, es considerada como uno de los sitios más representativos de la capital yucateca y prueba del fervor de un pueblo que aún recuerda al gran ídolo a 60 años de su partida. Cientos de turistas nacionales y extranjeros llegan año con año a visitar este sitio, donde se cree que cayó el avión que piloteaba el sinaloense el día de la tragedia. Peraza y Ojeda fue el ganador de un concurso que se realizó en el año de 1970 para realizar el monumento de tres metros de altura. Una vez lista, en 1973, se pensó en instalarla en la Plaza de Garibaldi, en la Ciudad de México, pero la resistencia de los músicos que allí trabajaban hizo que cambiaran los planes. Fue así que decidió colocarse en el sitio que hoy ocupa y que está a más de cuatro esquinas de donde cayó originalmente el avión. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.